Ayer hablábamos, el tiempo no dio, nos traicionó, esta encuesta. Es una encuesta, Julio, ayúdame con el nombre de la encuesta de la valoración del presidente. Mitoski, Mitoski. Una consultora mexicana. Una consultora mexicana, mire. Que hace encuestas todos los años, en los últimos 19 años para todo el mundo. Mire, la metodología de esta encuesta, y es lo que me llama la atención, ellos utilizaron, ellos no encuestaron ellos per se, ellos lo que hicieron fue que tomaron muestras de encuestadoras que se hicieron a nivel de redes sociales y a nivel presencial, es decir, ellos utilizaron los datos de otras encuestas, y las conglomedaron utilizando su estrategia y su diseño, y llegaron a esta conclusión. En esta conclusión, tenemos como... El doctor dijo, ah, bueno. No, yo pensé que era que ellos habían hecho una muestra y habían hecho una encuesta. No, ellos no hicieron la muestra a ellos per se. Para las... Ellos alegan... Para las elecciones, todas las encuestas se sabe que daban a Danilo por un amplio margen. Ellos alegan que la metodología de hacer esta encuesta de esta forma elimina muchos errores, porque ellos cogen muestras de otras encuestas. Pero entonces pueden asumir los errores de los otros que hay bien. Sí, no, claro, no, no. Yo le digo el alegato de ellos. Sí. En este alegato... Pero es bueno que, Ruki, el alegato es valedero no solo aquí, sino que ellos hacen ese mismo estudio, ese mismo estudio es el que hacen con todos los países que ellos están publicando. No, no. Dentro de las reglas del juego, los países que fueron evaluados, fueron valorados en la misma... usando el mismo criterio, y usando ese mismo criterio... Si Danilo tenía, antes de las elecciones, con los plátanos a 25 o a 30, estaba valorado como está. Hoy yo vi en uno de los supermercados publicando plátanos varoneros a 5.89. Es tonto el que no se imagina que la popularidad de Danilo ha subido más. Ahora, no sé mañana, pero ahora ha subido más que las elecciones pasadas. Claro, porque está en campaña. ¿Porque está? El presidente Danilo Medina... Yo vengo contigo ahorita, pretencioso por lo de la camisa. Sigue, Ruskin. Decíamos... Aquí sale en primera instancia el presidente Danilo Medina, de República Dominicana, con un 83%, le sigue Daniel Ortega, de Nicaragua. Y ojo, los que... Sí. Sí, va a la reelección. Lo que sabemos... ¿Va a la reelección? ¿Va a la reelección ahí? ¿Va a la reelección? Lo que sabemos es un poquito de historia... No, eso es diferente. Lo que sabemos es un poquito de historia, al mundo que da vuelta. Sí. Daniel Ortega con una aprobación del 67% y Ecuador, Rafael Correa con un 61%. También. El que más se le acerca a Danilo... Anastasio Somoza, no está ahí. ¿Qué pasó? Historia, Iván Ruiz, historia. Se hizo y este es un dato interesante. Pero hay que aclararle, Iván, que justamente por la muerte de Anastasio Somoza, es que la quiero pegar hoy el presidente de Nicaragua. Una Somoza terrible, terrible, terrible. Un vaso caso le dieron. Algo que no sabe mucha gente es que esta encuestadora hizo esto para la región de Latinoamérica y ahí es donde estamos nosotros. Pero también la encuestadora lo hizo a nivel mundial. Señores, el presidente número uno a nivel mundial es Vladimir Putin. Y el segundo es Danilo Medina. El segundo. A nivel mundial. Ya. No, 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 no. A nivel mundial. A nivel mundial. A nivel mundial. No sé yo qué lo estoy diciendo. Pero di también que el noveno es Barack Obama en el piso que está. No, no está en el piso Barack Obama. No, 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 no. En el noveno. Barack Obama en el noveno. No, 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 no. En el noveno. Barack Obama en honor a la credibilidad tuya al show y al país. Cuando se habla del mundo y hay una persona en un noveno. Es muy bueno. Tú no puedes decir que está en el piso, está en los niveles más altos de popularidad. Si está en el nueve es muy bueno. Barack Obama va a terminar con un... Bueno, ese está en el primero. Y en el primero está Putin y en el segundo está Danilo. Pero sabemos por qué Putin está ahí. Dice aquí Andy Doblin. Lo vemos por qué Putin está ahí. Dice aquí. Presidente Putin. Oye, oye, perdón, vamos, vamos. Dice aquí. Según una valoración realizada por la consultora Gallup Latinoamérica en mayo del 2016, Danilo Medina, presidente de la República Dominicana y recientemente elegido, sería el mandatario latinoamericano que goza de mayor popularidad entre sus ciudadanos con un respaldo de un 73%, hecho que se vio reflejado en las urnas el 15 de mayo. Oíste, Ventura. Oíste, Iván. Espera, para terminar, para terminar. Este es el señor más interrumpido, pero vamos a seguir interrumpiendo. Oye. Yo me hice que mi madre me dejó. Él no me dejó. Usted se invita, presidente Medina, que usted asuma la seguridad nacional. Usted se imagina que la voluntad política suya, usted diga, espérense, vamos a bajarle a esto. Menos por aquí. Lo que está robando es menos. Y vamos a ser un país seguro. Vamos, que no hayan dos motoristas, cascos rotulados. Vamos a subirle el sueldo a los policías. Por lo menos a 15 mil, 20 mil. Ojalá, ojalá y eso se haga. Oye, se puede, se puede. Padre mío, los policías. Nos sentimos inseguros, presidente. ¿Usted se imagina que usted haga eso? Es más. Hasta. No, sigue, Ruky.